Hola que tal, soy Fátima Gómez con las tapices, sean bienvenido a tu horóscopo del mes de agosto de 2017. Vamos a hablar de cómo te irá en el amor, en el trabajo y en la salud, pero quiero acordar como siempre que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere una consulta personal o su horóscopo personalizado, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera personal y privada. Bueno, Pisces, cómo te irá en el amor ¿Qué piensas tú? Te irá muy bien. Estarás entregue a la pasión, buscarás el entendimiento, la reconciliación y a disfrutar de tu relación. Dejarás los dolores, los problemas, los celos, todo para atrás y tratarás de vivir un momento de pasión, de entendimiento, de armonía y de complicidad. Es momento de disfrutar. Entréguese sin miedo, sin dudas. No dejes que el celo afecte a tu relación. Será un periodo muy bonito en que los astros están trabajando para que tengan una vida amorosa, sexual, de mucha actividad, de mucha armonía. Trabaje tu sensualidad, que la tienes y disfrute de un mes de mucho, mucho amor y armonía en tu relación. Excelente periodo para quien quiere reconciliarse o para quien está solito, solita y quiere encontrar su alma gemela. Momento de conquista. En el trabajo, Pisces, veo que será también un mes muy bueno, que estarás más dispuesto a trabajar, más dispuesto a entregar tu conocimiento, a abrir puertas, a avanzar, a solucionar problemas y temas que tienes pendientes. Así que será un mes muy positivo para ti a nivel económico y laboral. Hay que moverte, hay que trabajar y no estar esperando que las cosas sucedan. Envía correo, trabaje en propuestas, en tus proyectos, avance. Tome las medidas necesarias, porque será un mes excelente para ti en lo laboral, con aberturas a nivel económico. En la salud, veo que estará también muy positivo. Cualquier problema que tienes, tus insonios, tus dolores de cabeza, dolores musculares que tienes, se aliviarán este mes porque te sentirás mejor, con más ganas de trabajar en ti, de verse mejor, de estar bien con tu ánimo y tu salud. Así que siga los tratamientos, si está en tratamiento, no pare, cuídese, acuérdese de alimentación sana, de vida sana, respirar, relajar y será un mes muy, muy positivo, de mucha gratitud y de mucho éxito para ti. Te voy a entregar también los números de la suerte. Acuérdese, acuérdese que son números cargados de vibraciones positivas, que tú los puedes utilizar en juegos y también se tiene citas, sea amorosas, laborales, trate de que sea en este horario, sea la combinación, el día, la fecha, el horario, que estarán con muchas vibraciones energéticas positivas para ti. Los números son el 13, el 15 y el 23. Así que escuchen todo el horóscopo, analice, avalúe y haga los cambios de manera inteligente, que sean buenos para ti, para que sea un mes realmente de muchos éxitos, mucho amor y mucha prosperidad. Bendiciones.